Importantes mejoras viales son las que se están implementando en la comuna de Calle Larga. Se trata de la instalación de diversas señaléticas en variados sectores. Discos pares se da el paso máximo de velocidad, nombres de villas y poblaciones son solo algunos de los trabajos que se están realizando. El director de la Oficina de Planificación Comunal, Alonso Retamales, indicó que este trabajo será de suma importancia para los vecinos del sector. Esperamos que dentro de un mes y medio aproximadamente quede resuelto para toda la comuna. Hoy día se está partiendo por Campo Pocuro una población que, producto de las características que tuvo su desarrollo, su ejecución como proyecto, quedó sin señal ética. Igual que Sol del Valle, en el sector de Valle Alegre. Se va a partir por estas dos poblaciones que son emblemáticas respecto a lo que es señal ética, ya que tanto, por ejemplo, cuando hay alguna correspondencia o visita de familiares, le cuesta mucho llegar a la vivienda. Parece insólito que calles como estas de la Villa Campos de Pocuro, en la comuna de Calle Larga, una de las más grandes y emblemáticas, no cuente con señal éticas viales. Es por ello que se instalarán 360 de este tipo, con una inversión superior a los 25 millones de pesos. Inversión y trabajo que es valorado por los residentes del lugar. Las palabras de la presidenta de la Junta de Vecinos, Isabel González, así lo dejan de manifiesto. La verdad es que la necesitábamos con urgencia, por el tema de que de repente venían las ambulancias, carabineros, buscando, entregando materiales, jamás lo encontraban los pasajes. En realidad era un problema muy grande que teníamos. Se han presentado emergencias, las cuales teníamos que andar nosotros como dirigentes, señalándoles los pasajes y ahora felices. Ahora ya no vamos a tener ese problema. Pero las mejoras no quedan solo ahí, porque también se trabaja arduamente en lo que es el colector de aguas lluvias, el que entregará una mejor calidad de vida a los residentes de la calle La Pampilla. La empresa ya ha ejecutado el conector que va desde calle La Pampilla hacia el canal La Mosqueta, que por calle La Arenal, donde se va a conectar y vamos a poder eliminar tanto el agua lluvia como también el agua que muchas veces los regantes dejan salir de sus propiedades y que se acumula en ciertos puntos. Respecto al callejón Los Morenos hay que hacer una obra de ingeniería que permita generar la conexión entre los morenos con La Pampilla. Ambas obras serán entregadas en un plazo no superior a los 30 días. Es por ello que se trabaja intensamente para contar con los sumideros de aguas lluvias y señaléticas viales, para luego postular a nuevos proyectos que continúen modernizando a la comuna calle Larguina.